Es uno de los diputados más jóvenes del Parlamento. Cuenta con 35 años de edad, creció en el seno de una familia que le ha brindado siempre su respaldo incondicional. Ser una persona con discapacidad no ha sido una limitante para que él pueda desarrollar y enfrentar las dificultades propias de la vida. Y reconoce la dicha de haber tenido el apoyo de sus padres y hermanos, quienes nunca mostraron hacia él un trato distinto o privilegio alguno. Y eso me ha servido muchísimo, poderme desarrollar en mi vida. Siempre he pensado que la única limitación que un ser humano puede tener es no tener a Dios en el corazón. El no poderle sentir, el no poderle vivir en nuestros corazones, esa sí es una limitación. Su filosofía de vida se basa en que el ser humano debe enfrentar los retos con fortaleza y esperanza, pero sobre todo recomienda siempre tener una buena dosis de positivismo. La única limitación que una persona puede tener es no tener amor en el corazón. Y yo quiero invitarles a que independientemente de la prueba, la dificultad, el reto que estén enfrentando en estos momentos, lo primero es encomendar todas nuestras situaciones, positivas o negativas, a Dios. En su agenda de vida, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad siempre ha sido un punto medular. Reconoce que en nuestro país existen avances para garantizar y asegurar el respeto a los derechos que tienen las personas que presentan alguna discapacidad. Creería yo que el principal logro que he obtenido ha sido lograr la sensibilización de los 83 diputados restantes. Ahora el tema de la inclusión de las personas con discapacidades es un tema que está en la agenda política. También reconoce que al interior de la Asamblea Legislativa se han dado pasos sustanciales. Es un tema que se discute, que se conversa muchísimo más y que incluso se tiene más conciencia. Para el legislador aún hay retos que se deben enfrentar no solo como Parlamento, sino en todas las esferas de la vida nacional. No es fácil, debo de ser bien sincero, pero han habido varios avances. Hay muchísimos otros retos todavía por superar, pero creo que lo más importante siempre en la vida es tener una actitud positiva. Trabajar en el marco de derechos de las personas con discapacidad y hacer prevalecer sus derechos es una de las principales apuestas en el Parlamento salvadoreño, puesto que con ello se hace prevalecer el respeto a la Carta Magna y a distintas leyes secundarias en cuanto al respeto a la dignidad humana, igualdad, equidad, justicia, inclusión, equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, entre otros principios fundamentales. ¡Gracias!